En 1990, Christopher J. Scarver estaba a la espera de ser juzgado en una cárcel de Wisconsin, acusado de haber matado a Steven Lohman, de 27 años. Fue entonces cuando se anunció la detención de un hombre de 31 años que tenía los restos de 11 hombres y niños en su apartamento. Ese hombre confesó haber matado a un total de 17 hombres y niños en Ohio y Wisconsin. También confesó que a veces mutilaba y canibalizaba a sus víctimas. Scarver conoció al asesino en serie Jeffrey Dahmer, al igual que el resto de Estados Unidos, a través de las noticias. Pero Scarver pudo ver más de Dahmer que la mayoría de la gente. Ambos eran asesinos convictos que cumplían juntos cadena perpetua en la Institución Correccional de Columbia, en las afueras de Madison. Aunque Scarver también era un asesino convicto, no podía soportar las cosas que había oído que había hecho Dahmer. Más tarde, Scarver declaró a New York Post que Dahmer se enemistaba con los reclusos, haciendo que la comida pareciera partes del cuerpo cortadas y dejándolas para que la gente las encontrara. Scarver dijo que mantuvo las distancias con Dahmer hasta 1994. Scarver afirma que cuando los dos se quedaron solos en el gimnasio de la prisión, apaleó a Dahmer hasta la muerte con una barra de metal. También mató a otro recluso llamado Jesse Anderson. Según declaró Scarver a The New York Post, Anderson y Dahmer se enemistaron con él, por lo que los mató. Inicialmente, Scarver se declaró inocente de los asesinatos de la prisión, alegando demencia. Pero, más tarde, cambió su declaración aunque no se admitió culpable. Lo hizo a cambio de ser trasladado a una prisión federal en lugar de cumplir su condena perpetua en una penitenciaría estatal. Fue condenado a dos cadenas perpetuas además de la primera. La declaración de demencia no fue algo inesperado. Cuando Scarver estaba a la espera de ser juzgado por el asesinato de Lohmann en 1992, dijo a un psiquiatra que unas voces le instaron a cometer ese asesinato. En concreto, dijo que eran las voces de una familia, una madre y un padre, un niño y una niña. Scarver disparó a Lohmann en la cabeza y luego hizo que un gerente le extendiera un cheque por 3.000 dólares. También robó la tarjeta de crédito del gerente. Scarver fue a la casa de su novia, donde horas después la policía lo encontró sentado en la entrada de su apartamento. Tenía el cheque, la tarjeta de crédito y la pistola que utilizó en el asesinato en su bolsillo. Scarver dijo a la psicóloga que nunca había tenido problemas con la ley, ni se había metido en una pelea. Dijo que las voces de la familia le decían, todo iba a estar bien y estaba destinado a suceder así. The New York Times informó que dijo que las voces también le decían, soy el elegido. Scarver ha estado en la cárcel o en la prisión desde que tenía unos 20 años. Según su página web, estuvo en régimen de aislamiento por 18 años tras matar a Jeffrey Dahmer y Jesse Anderson, pero él se ganó su salida y entró en una prisión de mediana seguridad. Cuando fue detenido inicialmente por asesinato en 1990, su novia estaba embarazada y dio a luz después de que Scarver fuera condenado. El niño se llamó Chris como su padre y ambos mantuvieron una relación a través de cartas, según contó su hijo a CNN en el 2014. Durante el tiempo que pasó entre rejas, Scarver se convirtió en poeta y escribió un libro titulado The Child Left Behind. Scarver también escribe cuentos, composiciones musicales y canciones y crea arte. Es proactivo en la redacción de propuestas de política penitenciaria e inició la ley de repatriación de prisioneros estadounidenses. Scarver también intenta animar a su hijo. En parte de una carta que el joven Chris compartió en CNN, Scarver escribió, Los tiempos difíciles no duran, la gente dura sí, y tú eres el chico más duro que conozco.